General Motors mete segunda. Con la inversión de 691 millones de dólares que anunció hace un par de días General Motors de México, la empresa se coloca a la vanguardia en el desarrollo de transmisiones de última generación. Esta inversión se aplicará en sus complejos de Silao, San Luis Potosí y Toluca. Esto permitirá expandir y modernizar dichas factorías para abrir nuevas líneas de producción en el sector de transmisiones, además de generar nuevos empleos e impulsar el desarrollo económico en sus respectivas zonas. Permiten dar cumplimiento total a los 900 millones de dólares anunciados por General Motors de México en julio de 2011. De esta manera será repartida la inversión anunciada, 349 millones de dólares para el complejo Silao, donde se construirá una nueva planta de transmisiones de 8 velocidades que ofrecerá un mejor desempeño y rendimiento de combustible. 131 millones de dólares se invertirán en complejo San Luis Potosí para la expansión de la planta de transmisiones, donde se realizará la producción de una transmisión de nueva generación con tecnología de punta que ofrecerá suavidad de marcha y peso reducido. 211 millones de dólares de inversión totalmente nueva serán destinados para la expansión de las operaciones de General Motors en el complejo de Toluca. Esta acción refuerza la posición de México como productor de vehículos y autopartes para todo el continente y motiva a otras marcas a seguir invirtiendo en el país. ¡Gracias!